¡Hola! ¿Cómo están? Es la primera vez que nos vemos en jueves. Esta receta la saqué de mi nutrióloga. ¿No creen que yo la inventé? No, no la inventé. La saqué de mi nutrióloga. Ella me la dio, entonces es una receta súper fácil y súper sencilla de un jugo verde. Vamos a ver la receta. Nuestros ingredientes son los siguientes. Necesitamos una taza de piña. Piña muy bien picadita. Bueno, ni tan picadita. Pero con que sea una taza todo está bien. Una taza de espinacas. Una taza y media de pepino, que más o menos es lo que... Pues cuando cortamos un pepino grande se hace una taza y media. Pero que tampoco esté tan grande. Ustedes me danle una taza y media. Y media taza de apio, que más o menos es una varita de apio. Al final le voy a poner dos tazas de agua. Ustedes le pueden agregar más si quieren, pero se les va a hacer muchísima más cantidad, por lógica razón. Entonces yo solamente pongo dos tazas de agua. Ahora sí lo vamos a licuar súper bien. Y nuestro resultado lo vamos a poner en un vaso muy cool. Tiene que ser un vaso cool porque si no, pues no, no funciona el jugo verde. Tiene que ser un vaso cool. Y ya cuando lo tengamos en nuestro vaso le voy a agregar mi popote. Y lo único que nos queda es tomárnoslo. Es la cosa más deliciosa del mundo. De verdad, les va a encantar. Y esto es todo por... Me ando cayendo. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Les mando la mejor de las vibras. Muchas, muchas, muchas gracias por todo su amor y por todo su apoyo. Y por toda su energía tan bonita. Yo les mando mucha buena vibra y mucha energía positiva. Y que tengan un excelente día, un excelente jueves y una excelente semana. Y pues nada, les mando un abrazo enorme, 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 enorme. Y muchos, muchos, muchos besos. Y amense un chorro. Bye.